Evo Morales, cuando todo parecía indicar que de Cuba se iría a Argentina. Es un tema que él mismo había manejado. Ayer el presidente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, regresó a México. Esta vez no aterrizó en el aeropuerto internacional Benito Juárez, de la capital del país, sino que lo hizo calladito en el aeropuerto de Huejotzingo, en el aeropuerto de Puebla, en el aeropuerto Hermanos Cerdán. Había permanecido 25 días como político refugiado en nuestro país. La semana pasada se fue a Cuba para una consulta médica. Desde Cuba se abrió. El aeropuerto Hermanos Cerdán ya lo esperaban decenas de guardias de lo que fue el estado mayor presidencial. Lo escoltaron en camioneta de México. El avión venezolano cargó combustible aquí en Puebla y regresó a Cuba, desde donde volaría nuevamente hacia Caracas, Venezuela. Así es que ayer, vía Puebla, regresó Evo Morales a nuestro país.